Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Estudios Superiores Cuauhtitlán Presentan, generando videos educativos, a partir de presentaciones en PowerPoint Video tutorial para apoyo a la realización de contenidos educativos en video Elaboró, Maestro Juan Espinosa Rodríguez Objetivo del video Capacitar a profesores y alumnos, en la generación de videos educativos, a partir de presentaciones realizadas en PowerPoint Antes de comenzar Realiza una presentación en PowerPoint, algunos consejos útiles son los siguientes Elige un tema educativo de interés Genera los textos que habrán de integrar tu presentación Aplica plantillas con colores contrastantes, que faciliten la lectura Combina texto, imágenes y efectos animados para que tu presentación sea lo más dinámica y atractiva posible Ajusta los tiempos de duración de tus diapositivas, para que éstas avancen al ritmo óptimo y necesario En caso de que grabes tu voz, PowerPoint ajustará automáticamente, el tiempo de la diapositiva a la longitud de tu audio Esto solamente al momento de exportar a video Comenzamos Abre tu presentación en PowerPoint, y graba tu voz mediante el botón, Audio, ubicado en el menú Insertar Para iniciar, abre tu archivo de PowerPoint Ingresa al menú Insertar Haz clic en el botón Audio Selecciona Grabar audio, y prepárate para comenzar a hablar Presiona el botón rojo, para que PowerPoint comience a grabar tu voz Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Estudios Superiores Coutitlán Inicio y evolución de las tecnologías de video Presenta, el maestro Juan Espinosa Rodríguez Para finalizar la grabación, presiona el botón Aceptar Ahora verás un nuevo ícono, con un símbolo de bocina Este símbolo, contiene el sonido que acabas de grabar para esta diapositiva Ahora presiona el símbolo, y luego el botón de Play, para que puedas escuchar lo que acabas de grabar Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Estudios Superiores Coutitlán Inicio y evolución de las tecnologías de video Presenta, el maestro Juan Espinosa Rodríguez Ya has completado los pasos para la primer diapositiva Ahora pasa a la siguiente, y repite el procedimiento Abre, tu segunda diapositiva Antecedentes El video es una tecnología que permite mostrar una serie de fotografías o imágenes, fotogramas, fijas y continuas Que se reproducen a un ritmo constante y determinado dentro de un lapso de tiempo establecido Las imágenes continuas poseen pequeñas diferencias que al mostrarse de una manera rápida Se engaña al ojo humano, y hace creer al cerebro que está viendo algo en movimiento Ya has terminado con tu segunda diapositiva Ahora repite el mismo procedimiento para el resto de tu presentación Una vez que tengas terminada tu presentación, y para finalizar, ingresa al menú, archivo, guardar una copia, y selecciona en tipo de video, el formato video MP4 Después haz clic en guardar, y espera a que PowerPoint realice el render, que es el procesamiento final, el cual es un poco tardado, por lo que el tiempo de espera dependerá del tamaño de la presentación, y la potencia de tu computadora Ingresa al menú, archivo Selecciona, guardar una copia Cambia el tipo de formato, a, formato MP4 Selecciona, MP4 Para finalizar, presiona el botón, guardar Ahora solo queda esperar, a que se realice el render, el cual puede ser algo tardado En la parte inferior de la pantalla de PowerPoint, podrás ver una barra, con el avance del procesamiento Alumnos y profesores, felicidades Ahora están listos para generar videos educativos, de una forma rápida y sencilla La calidad obtenida, dependerá en gran medida, de la habilidad que vayan ganando al trabajar en este tipo de proyectos, y de la creatividad que apliquen al realizarlos Espero que este tutorial les sea útil, y que comiencen a generar mucho material educativo Suerte con sus videos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!